el lunes me quedé aquí en esta parte recordemos que estamos analizando lo que estamos analizando son cifras de COVID de México de 2020 hasta la fecha entonces parte del análisis que hicimos hasta antes de llegar a este punto del nodo es que analizamos información de los casos de COVID, tanto los confirmados como los sospechosos, como los casos que no fueron confirmados y la defunción entonces después de haber revisado como la información que tiene la tabla de datos de la Secretaría de Salud a la conclusión a la que llego es que no tenemos suficiente información de contexto de las personas para poder hacer un clustering sobre los casos confirmados es decir, nos faltaría más información sobre actividad, ubicación a lo mejor algún tipo de composición de familiar para poder explicar si hay alguna razón por la que se contagiaron no obstante, lo que sí tiene la tabla de datos lo que sí tiene mucha información es tal vez ayudarnos a responder alguna pregunta que ha estado muchísimo en la discusión pública que las defunciones obedecen con movilidad entonces básicamente el pretexto que se ha escuchado muchísimo en medios públicos es que las autoridades de salud dicen que básicamente el nivel de defunciones de este país se debe a condiciones preexistentes que no había más bien que no podíamos hacer nada porque básicamente este era el tema entonces vamos a ver el clúster nos permite decir que las personas que tienen alguna condición se puede ver claramente separadas y entonces las que desgraciadamente fallecieron y por lo tanto sí podemos inferir que las condiciones de comorbilidad pueden explicar un poco la mortandad entonces no tenéis pues somos únicas por análisis o de machine learning o de aprendizaje estadístico no supervisado porque no tenemos etiquetado a los grupos es decir no hemos separado la información lo que sí sabemos únicamente es que tenemos información de las personas que fallecieron y lo que tenemos es características de ellas entonces vamos a tratar de asignarles una etiqueta ese es el objetivo final ¿vale? para ver si es que se pueden configurar grupos entonces voy a empezar por esta parte donde me quedé la decisión pasada entonces lo que tengo aquí es básicamente un scatterplot que que trabaja sobre dos dimensiones y una tercera dimensión que es la variable de sexo entonces la variable de sexo uno son mujeres y dos son hombres solamente para considerarlo entonces lo que voy a tener es que en el eje de las X voy a tener las tres variables que me interesan que es edad días de ingreso y días de defunción entonces recordemos un poco que días de ingreso son los días que transcurrieron entre que la persona presentó síntomas y luego ingresó a una unidad media y las vías de defunción son la fecha en el momento en que una persona presenta síntomas y el momento en que desgraciadamente falle entonces veamos un poco este scatterplot me lo voy a llevar a la pizarra para tratar de analizarlo de una forma un poco más más sencilla que ahí entonces a ver si puedo poner aquí un espacio vale entonces ¿qué es lo que tengo? lo que tengo es que la edad por ejemplo se distribuye de esa forma como esa curva que estamos viendo entonces la edad corresponde más o menos a lo que ya habíamos conversado que es que la edad donde más digamos donde está el mayor número de personas que fallecieron está más o menos cercana en este rango que es como de por ahí de los 50 hasta los 60 años donde está el pico de mayores personas que fallecieron y luego cómo se distribuye más hacia abajo como las de menores las personas que fallecieron por su edad entonces esto es una de las cosas que podemos indicar aquí es de que en realidad sí hay parece ser un tipo de persona específica que falleció y son personas no necesariamente son adultos no adultos mayores necesariamente y probablemente tiene una explicación más de que es la edad productiva entonces normalmente ese tipo de personas de 50 años tienen que moverse por condiciones de trabajo por ejemplo luego podemos ver por ejemplo cómo se ven los días de ingreso entonces estos sí tienen un comportamiento un poquitito más errático entonces si observamos aquí los días de ingreso aquí están los mayores la mayor frecuencia de las personas que fallecieron entonces digamos que más o menos a las personas que fallecieron lo más frecuente fue que transcurrieron entre 0 días y hasta 10 días entre que tuvieron síntomas que acudieron a la clínica no obstante hay un montón de personas que esperaron entre 10 y hasta más o menos 20 días para acudir a una clínica después de que presentaron síntomas en el caso de los días de defunción los días de defunción sí son más muchísimo más más concentrados en un rango entre 0 y 20 días está la mayor cantidad de personas que fallecieron por COVID luego veámoslo entonces ahora comparado con las otras variables entonces por ejemplo si tratamos de hacer un escape de entre edad y días de ingreso lo que vemos es que en realidad no parece haber una separación es decir aquí adentro de este conjunto no parece que yo puedo indicar que puedan hacer clústeres es decir que pueda haber grupos específicos o bloques donde yo pueda decir que las personas de mayor edad son a la mejor las que les tomó más días a acudir al médico o las de menor edad o algún grupo en específico no se alcanza a ver una relación específica también si lo veo comparado con días de defunción tampoco queda claro luego si comparo días de ingreso con días de defunción tampoco es como muy claro en realidad ninguna de estas gráficas parece mostrar alguna relación clara entre estas variables ¿no? ahora recuerden los puntos cambian de color únicamente por el hecho de que son hombres o mujeres entonces lo que tratamos de identificar es que aquí hay alguna relación asociada con el hecho de que son hombres o mujeres y no para estar ¿vale? continuemos ahora cambiemos por una variable que a lo mejor es menos arbitraria porque esto de tener simplemente una diferenciación o ser hombre o mujer parece ser que no es tan racional en algún sentido de al menos de salud este pensemos ahora en otra variable la variable que ahora les propongo es por ejemplo la de condición de diabetes ¿no? entonces si analizamos ahora veamos ya veces uno es si la persona tiene y dos si no ¿vale? esa es la etiqueta entonces ahora analizemos la condición de si tiene diabetes ¿no? entonces veamos por ejemplo observen el scatterplot que está ahí arriba que en la parte del medio superior es los días de ingreso y la edad y parece ser que por ejemplo las personas noten como aquí se piensa observar un grupo ese grupo ¿quién es? ese grupo son las personas más o menos adultos mayores que tuvieron este que tienen diabetes por eso están en un color muchísimo más claro o que tuvieron diabetes este noten como que para ellos los días de ingreso fue irrelevante es decir estas personas probablemente fallecieron por la condición de tener diabetes porque para ellas haber acudido al médico antes probablemente no cambiaba mucho la situación ¿vale? ese es un poco como el clustering que podíamos ver ahora bien y así podríamos continuar con los demás por ejemplo días de ingreso y días y la bueno días de regreso si me faltan días de defunción no parece ser claro salvo que también a lo mejor podríamos inspeccionar esa misma esa misma nube que está ahí está más o menos aquí y sería tal vez el único clúster que yo me atrevería a decir que puede que puede no solamente mera observación en este momento ¿vale? ¿duras? ¿para qué estamos utilizando estos gráficos? va ahora veamos otro gráfico más ¿no? este último gráfico y ya entramos a la parte de código en lo que le damos chance a la máquina de determinar el cálculo que necesitas bien entonces ahora lo que tengo aquí es la condición de hipertensión entonces la condición de hipertensión este lo que vemos es que en efecto también ocurre que hay un clúster más o menos en el mismo caso entonces los días de ingreso parecían ser irrelevantes para las personas que son de más de 50 años es decir una persona también por los días de defunción es decir los días que transcurrieron hasta que presentó síntomas y de defunción y por los días fallecen entonces parece ser que esas personas sí son un clúster es decir pareciera ser solamente de ver esto que la hipótesis de que hay una comorbilidad asociada con este con la presencia de COVID sí tenía un efecto ¿no? al menos en este momento y solamente por esas dos condiciones no nos faltan otro tipo de información ¿vale? ¿dudas? ¿comentarios? Vayamos a Python ¿vale? entonces me voy a Python entonces estas tres gráficas que vamos de vez que tardan unos 10 minutos en ejecutarse entonces no las voy a ejecutar las voy a dejar así me las voy a saltar y me voy a hacer esta línea entonces lo primero que voy a hacer es construir una matriz X que será una matriz que me va a permitir hacer preparación de los dataceres entonces me voy a quedar con ahí de registro solamente porque necesito identificar a la persona que estoy clasificando entonces esta de acá en realidad no va a servir para clasificar solo va a servir para poder identificar a la persona dentro del clóster luego entidad de la unidad médica entonces un poco lo que quiero controlar con eso son las condiciones por ejemplo administrativas relacionadas con los gobiernos locales por ejemplo la entidad unidad médica es lo que lo que se hace identificar es si las unidades médicas por ejemplo que estaban en la ciudad de México administradas con un tipo de régimen político o las unidades médicas que están ubicadas en Guanajuato que son otro régimen político tienen alguna diferencia o pueden explicar alguna diferencia de los efectos en la mortalidad de las personas luego la entidad de residencia que también trata de identificar que a lo mejor una persona que estaba habitando el estado de México por un tema de atención tuvo que venir a la ciudad de México para atenderse o viceversa alguien que estaba muy cercano a lo mejor al estado de Hidalgo pero en el estado de México tuvo que ir al estado de Hidalgo para atenderse entonces tratar de identificar esto si a lo mejor en realidad es un tema más asociado con las personas de donde provenían porque a lo mejor las personas que provenían de zonas más urbanizadas donde era más probable contagiarse se modelan de manera distinta luego el sexo que bueno cuantificaría como las diferencias por personas identificadas como hombre o mujer la edad la condición de indígena las condiciones de comorbilidad como son diabetes poca asma inmunosupresión hipertensión otra comorbilidad condiciones cardiovasculares obesidad si tiene un problema renal crónico tabaquismo UCI si tuvo que pasar por una edad de cuidados intensivos si estuvo intubado y los días de ingreso y los días de defunción ¿vale? entonces esas son las variables que al menos en el ratacet podemos identificar que podrían explicar por qué una persona desgraciadamente se sufrió COVID falleció ¿vale? bien ¿dudas con ese planteamiento este? ¿no? ahora vamos a ver si esas variables nos permiten segmentar la información entonces lo primero que voy a hacer voy a explicar esta ya tengo mi matriz X digamos de regresores pero el punto es que no tengo ninguna variable que sea digamos ninguna variable Y lo que voy a hacer es construir esa variable Y eso es lo que estoy haciendo aquí entonces voy a utilizar esta función que se llama CAMIN entonces CAMIN lo primero que le tengo que indicar es cuántos clústeres entonces recuerden que el algoritmo es muy sencillo arbitrariamente yo he decidido cuántos clústeres quiero probar entonces puedo empezar con dos clústeres tres o lo que yo quiera y voy probando con los diferentes clústeres ahorita les muestro la técnica de cómo seleccionar cuál sería el nivel de clústeres entonces le digo salud le digo quiero que inicie con un modelo en el que segmenta la información en tres grupos ajuste considerando la matriz X y quiero que de la matriz X borre la columna que se llama y registro entonces esa columna no la va a considerar para calcular el clúster porque es una columna meramente de registro para nosotros no tiene un efecto sobre el fenómeno que queremos describir y bueno que la borre completamente una vez que hacemos eso quiero que calcule la inercia la inercia es como es muy similar a una métrica de qué tanto qué tanto error estamos generando por preparar la información en tres grupos entonces lo que a nosotros nos gustaría es que esa inercia fuera disminuyente ¿vale? entre más pequeña sea la inercia quiere decir que estamos haciendo una mejor partición de la información en los diferentes clúster que hagamos entonces la inercia asociada a particionar la información en tres clúster es de este número que es como siete setenta y dos millones ochocientos treinta y un mil ese es el valor de la inercia es como una especie de error ¿vale? bien ahora esto lo hacemos para tres clúster ahora lo que voy a hacer es una simulación de que vaya de diferentes clústeres entonces lo que voy a hacer es aquí lo que tengo es lo siguiente voy a ejecutarla y la voy comentando si ustedes saben este punto también ejecutenla en lo que vamos comentando para que alcance a terminar ¿vale? entonces ¿qué es lo que voy a hacer? voy a crear aquí un objeto que se va a llamar clúster que es una es una lista vacía luego lo que voy a hacer es implementar la función que arriba les mostré un camino y lo que le voy a decir es que quiero que hagan que calcule tantos clúster como existan en el rango de 1 a 11 entonces lo que va a hacer es empezar con un clúster perdón con dos clústers así hasta 11 ¿vale? ¿por qué inicia en 2 y no en 1? bueno porque puede ser que Python indexa desde 0 ¿no? entonces por eso cuando le ponen 1 el número digamos que el primer es 0 y el siguiente es 1 por eso les digo que inicia desde 2 entonces el rango va a ser de 2 hasta 11 clústers entonces va a repetir la función que mostramos arriba y va a calcular su inercia entonces lo que voy a hacer es tener una lista donde voy a ir 2 su inercia 3 su inercia y así sucesivamente hasta 11 y la inercia que resulta de ese clúster ¿vale? luego de eso lo que voy a hacer simplemente es hacer un gráfico y lo que voy a hacer es el gráfico simplemente un gráfico en el eje de las X va a ir el número de clúster en el eje de las Y va a ir el eje de la inercia ¿vale? entonces ya simplemente es eso y aquí lo único que hago aquí son anotaciones en dos posibles este este able point que es como se le dice esta curva que les voy a mostrar se le dice se le dice curva de codo y ahorita la pido porque como muy chistosa pero bueno el lenguaje es medio chico pero bueno entonces vale lo que estamos haciendo es aquí buscar un codo entonces observen déjenme creo que nos alcanza a ver el eje de las entonces empezamos bueno en uno pues la inercia es total ahí no importa mucho pero en dos cuando hacemos dos clúster la inercia que se calcula está más o menos ubicada aquí luego cuando calculamos tres clúster la inercia se ubica aquí y así sucesivamente entonces noten que la forma que se hace es como de un codo por eso se le llama como curva de codo entonces la manera de seleccionar cuántos clúster podemos generar en un dataset es ver cuál es el codo que genera la mayor partición posible de forma claramente visible es decir por ejemplo si yo solamente viera la información hasta el 3 yo diría que la buena que una buena opción sería hacer una partición de 3 sería de 2 de 2 clúster porque aquí se genera el codo pero no obstante si visualizo más hacia adelante me doy cuenta que a lo mejor sería otra buena sería hacerlo de 3 porque aquí hay otro codo alguien más me diría que la mejor opción sería 6 porque después de 6 todos los siguientes codos son más suaves que los anteriores entonces digamos todos los codos hasta antes de 6 son grandes digamos el quiebre es grande y después del sexto los demás son significativamente pequeños respecto de la inercia que se puede generar entonces aquí es un poco de sesión de ustedes que es lo que les dice un poco el 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 problema y también un poco como el feeling que le puedan tener a esto eh es una buena idea a grosso modo eso es lo que está sobre vale bien dura con ese plazamiento ok bien entonces hagamos un camino con dos clúster entonces lo que voy a hacer es primero genero el modelo lo voy a llamar km2 y luego este km2 voy a extraer los labels con esta instrucción que tengo ahí señalada lo que le digo es quiero que el modelo que calcules arriba traiga los labels quienes son los labels es la separación es el etiquetado de los datos entonces hay unos datos que van a estar etiquetados en el grupo 1 y hay otros datos que van a estar etiquetados en el grupo 2 a eso los voy a llamar en la columna en la columna x le voy a llamar label es mi y entonces lo que estoy haciendo es generar esta variable y que no existía en el dataset yo la estoy generando a través de un clúster entonces imaginemos que ustedes tienen un montón de información de personas que tienen una tarjeta de crédito pero no saben quién les va a pagar entonces deciden separarlos hacer un clúster para ver si generan dos grupos y lo siguiente que seguiría es esperar unos meses y ver si alguno de estos dos grupos está correlacionado con la posibilidad de que pague o no pague entonces querría decir lo que querría decir es que las variables que ustedes tienen son muy buenas variables explicando que la persona pague o no pague su crédito porque a priori no sabían ¿sí? entonces en este caso a priori nosotros asumamos que lo único que sabemos es que todas las personas fallecieron pero a priori queremos saber si es que hay algo que las setare ¿no? que las haga el grupo entonces en este caso yo voy a hacer mi label de error lo voy a poner en X y voy a hacer la gráfica es un escape flow donde voy a ponerle edad y los días que pasaron entre que la persona tuvo síntomas y luego falleció entonces hago este gráfico y veamos cómo se ve bueno voy a ejecutar este el 3 y el 6 y ya los tengo aquí entonces y eso es lo que obtengo resulta ser que más yo ya sabía que se iban a separar en 2 claramente ¿por qué lo sabía? porque en mi curva de codo el primer grupo se particiona significativamente bien entonces una vez que hago yo un escape flow entonces puedo ver esto es decir en efecto las personas que tuvieron una que fallecieron y que tuvieran que tenían más de 60 años son diferentes de las personas que tenían menos de 60 años de acuerdo con las características que yo le ingresé al clúster entonces esas personas de allá sí fallecieron por alguna razón distinta tal vez que estas de acá ¿sí? habría que ver hacer un análisis ya puntual de esta en qué se diferencian de esta ¿no? muy probablemente lo que las haga diferentes es tal vez las por movilidades si eso es cierto si las por movilidades es lo que los separa entonces ya la hipótesis estaría aprobada ¿no? entonces el pretexto es válido es decir las personas iban a fallecer no por ineptitud gubernamental sino porque por desgracia tenían una formalidad ¿vale? ¿duras? ¿momentas? hagámoslo para tres si lo hacemos para tres los grupos se siguen separando al menos en este es que hacer pero lo que dice lo que dice el algoritmo es que no te metes esto es como lo interesante dentro del grupo dentro del grupo que son más de 60 todavía hay otro grupo ¿sí? o sea hay otro tipo de personas entonces tal vez lo que ocurrió fue que dentro de estas personas que son adultos mayores también hay de conmovilidad de conmovilidad ¿sí? eso es lo que a lo mejor está pasando ¿no? es decir algunas asociadas más con hipertensión o diabetes y algunas más asociadas con problemas respiratorios como son asma o épocas ¿no? mal bien veámoslo con un grupo más amplio seis si hacemos seis se ven aquí entonces aquí todavía hay más separación es decir seis a mí me parece que es una buena idea porque ya me rompe la idea de que de hecho a los 60 años era como el grupo de edad que separaba la información sino más bien lo que estamos viendo es sí cierto 60 pero dentro de 60 hay tres grupos cuatro tal vez y los que son menos de 60 si son un ente totalmente distinto bueno menos de 50 tal vez si son un ente más o menos distinto ¿no? entonces la pregunta de hecho una de las preguntas que digo si fuera especialista yo de la salud lo que me haría es ¿por qué este grupo pequeño que está aquí este específicamente este que está aquí abajo? déjenme me lo llevo a la pizarra para para ilustrar una de las preguntas que yo me haría es ¿por qué este grupo? ¿qué características tiene este grupo? porque resulta ser que este grupo en efecto está en la zona donde más fallecimientos tuvo pero le tomó muy pocos días por desgracia entre que tuvo síntomas y falleció entonces ¿qué pasó aquí? porque fueron muy pocos días respecto de por ejemplo estas personas que están aquí arriba ¿sí? es decir estas personas en menos de 30 días por desgracia fallecieron y estas de acá fue más tiempo entonces la pregunta es la pregunta a lo mejor tiene que ver con que a lo mejor estás si por ejemplo esto tiene que ver con que estas fallecieron en su casa y estas en un hospital entonces estamos en un tema la política de que antes estuve en tu casa si fue un si fue un diferenciador por ejemplo ¿no? ¿vale? bien ¿este duda? ¿comentario? ¿no? vale excelente ¿vale? un dataset nada convencional para economía esa es la idea ¿vale? sí ¿vale? ¿a qué te refieres con más salida? ah ya tal vez ya porque ah sí yo acorté la edad los días los días perdón los días de defunción yo los acorté eso puede ser sí 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 sin duda hay unas personas ahí que parece ser que estuvieron hospitalizadas hasta un año sí eso es cierto sí está acotada la gráfica yo acoté la gráfica intencional ¿vale? para que se vean los grupos ¿bien? ¿duras? ¿comentario? no entonces ahora cambiamos vamos ahora a hacer menos este técrico tal vez que no sé cómo llamarle menos y vamos a algo más económico ¿vale? bien voy a hablar ahora de clustering pero de estéril de tiempo ¿cuál es la diferencia? mucha en realidad lo que hicimos en el ejemplo anterior fue un clustering de individuos de corte transversal es decir los individuos observados en un momento dado o los individuos observados en momentos distintos pero sin que sea para nosotros relevante el momento en el cual fueron observados simplemente los tratamos como si fueran corte transversal ¿sí? todos los individuos ahora la pregunta es si ese mismo tratamiento le podemos dar a las series de tiempo es decir por ejemplo el seguimiento de los precios de la sección ¿no? el seguimiento de por ejemplo de los tiempos de traslado de las personas el seguimiento de los estocadiogramas ¿se les puede dar el mismo tratamiento que un clustering? no porque resulta ser que cada uno de los objetos es observado a lo largo del tiempo entonces es más bien separar aquellos objetos que se comportan de forma similar esa es la idea ¿sí? entonces ¿quiénes son las características o qué tipo de ¿quién será ahora mi matriz X? el tiempo ¿sí? mi matriz X ahora es el tiempo ¿quiénes son las características que me permiten separar la información? el tiempo la etiqueta es por ejemplo en el caso de precios de acciones el precio del el ticker de la de la de la de la pantalla de cotización en este caso voy a hacer un clustering utilizando precios de electricidad en México muy rápido muy rápido como de contexto solamente para que para que se entienda el ejercicio un poco este bien México más o menos si ustedes me creen está más o menos así en mi país México pero vale entonces México está dividido en dos sistemas eléctricos básicamente entonces esta que está aquí las bajas se le llama el sistema eléctrico de la Baja California está desconectado del resto del país que se llama el sistema eléctrico interconectado entonces digamos el sistema eléctrico interconectado se compone de nodos cada uno de estos nodos que está a lo largo del país entonces aquí está Monterrey aquí hay un montón de nodos por la zona industrial aquí está el Bajillo también un montón de nodos cada uno de estos nodos son puntos donde las centrales de generación eléctrica conectan su electricidad para subirla al sistema completo entonces es como una especie como de carretera de interconexión bueno si su carretera se conectara a una autopista es ahí justamente en ese nodo es donde la central eléctrica conecta su electricidad y luego hay un ente que se llama el Centro Nacional de Control de Energía que seguramente han escuchado mucho de él en estos días por los apagones el CENACE ese organismo el CENACE lo que hace es que controla todas digamos lo que controla es cuando las centrales se conectan cuánta electricidad es disponible en cada momento del tiempo entonces lo que hace el CENACE es que hace una planeación de cuánta electricidad se va a necesitar a lo largo del día entonces la curva de consumo de electricidad es distinta a lo largo del día entonces por ejemplo si pensamos el momento cero hasta las 23 59 del día digamos y pensamos si pensamos en una gráfica así y de este lado tenemos el consumo de electricidad el consumo de electricidad cambia entonces a la medianoche es alto porque estamos en nuestras casas y luego a la medida que es madrugada se baja porque se apagan los aparatos y demás cosas y luego cuando vaya a amanecer empieza otra vez el consumo de electricidad pero se mantiene estable hasta medio día y luego otra vez sube hasta cerca de la noche cuando regresamos a nuestras casas esa planeación de consumo de electricidad de los hogares la tiene que hacer el que nace con muchísima precisión para entonces decidir a qué centrales eléctricas conecta en cada momento del tiempo entonces por ejemplo una central eléctrica a lo mejor se decide no conectarla en este momento porque hay baja demanda de electricidad pero se decide conectar en la noche porque si hay mucha demanda de electricidad entonces si ustedes observan esta curva de consumo durante el día lo que les está diciendo implícitamente es que el CENAS es como ese subastador valerraciano que leíamos cuando leíamos MAC ese señor que subasta y sale al mercado y pregunta es decir ¿quién está dispuesto a ofertar si voy a pagar un precio bajo porque hay poca demanda? ¿quién está dispuesto a entregar su electricidad si hay una demanda alta? y entonces yo estoy dispuesto a pagar más porque ahí ese subastador se llama CENAS ¿vale? eso la web de rotea no la entiende muy bien y la ha tratado de bloquear pero por fortuna no la entienden muy bien entonces este bien entonces lo que hacer se me hace es que cada momento subasta el vamos a fijarlo así como subasta la electricidad y luego de eso entonces genera precios distintos en cada momento del tiempo y en cada nodo entonces cada nodo del país tiene un precio de la electricidad distinto a lo largo del día entonces eso es lo que vamos a hacer vamos a tratar de ver si los diferentes nodos un conjunto una muestra no voy a hacerlo para todos un conjunto de nodos se comportan de formas parecidas entonces digamos ¿qué es lo que nos diría la teoría económica? la teoría económica nos diría que por ejemplo las centrales que están ubicadas en zonas en regiones parecidas o muy cercanas deberían tener precios parecidos porque sus demandas deberían ser parecidas por ejemplo concretamente pensemos un poco en la zona de Monterrey y el Vaquío esta demanda que está aquí es particular porque esta demanda que está ahí debe de obedecer más a la industria que a los hogares pero la demanda que está aquí en el centro del país que es más urbana debe ser distinta porque entonces la demanda por ejemplo de los centros industriales debe ser más alta durante el día y más baja durante la noche y la de los centros urbanos al revés ¿vale? entonces esos cambios entonces me hace pensar que los precios que están en las zonas urbanas se comportan parecidos y los precios que están en zonas industriales se comportan de forma parecida ¿vale? ¿rugas con este planteamiento? entonces vayamos entonces ya está ahí está mi motivación de hacer un clustering de serie entonces ¿qué es un clustering? es un clustering lo que acabamos de hacer ¿no? agrupar cosas que se parecen ya una vez que agrupamos cosas que se parecen entonces podemos identificar por ejemplo este es un ejemplo muy borrón de por ejemplo la serie de tiempos entonces a lo mejor lo que podemos ver es que las curvas rojas son un grupo y las que se comportan como las curvas juntos son otro grupo eso es lo que quisiéramos llegar a lo que aspiramos ¿no? bien entonces agrupemos series de tiempos entonces para agruparlo voy a utilizar algo muy parecido a CAMIN no necesariamente es CAMIN pero es un algoritmo muy parecido en el que las variables que ahora explican las diferencias es el valor de la variable en el tiempo ¿sí? este es digamos el lo que nos permitiría separar los datos entonces bien voy a utilizar las bibliotecas que ya conocemos nada más que voy a utilizar aquí un conjunto de parámetros para cambiar este para hacer diferentes estilos porque necesito que cada una de las series que voy a graficar y los datos que voy a graficar tengan colores distintos entonces todos estos que están aquí tienen el objetivo de cambiar color es básicamente lo que hago aquí ¿sí? pero ahí si quieren lo voy a lanzar en el detalle ahí no tiene mayor sentido solamente es controlar color es lo único que hago bien y bueno ¿qué es lo novedoso? esta es esta instrucción lo que voy a hacer es todo es un time series close y lo voy a importar de de este objeto y el objeto que voy a importar se llama time series camin es un algoritmo basado en camin y bueno si por alguna razón algo de esto no funciona recuerden su primitial que sale en la biblioteca respectiva espero que ojalá que todo funcione bien ¿vale? nuevo bien nada más lo que hago aquí es que lo que le estoy diciendo a Python es que todos me los muestren en formato separado con comas y con dos decimales para que sean observables muchísimo muy sencillo entonces lo que voy a hacer es importar esta tabla de datos que tengo aquí y lo que tengo aquí son los precios marginales locales así se le llama este es el nombre técnico el precio que se genera en cada uno de los puntos los precios marginales locales para una muestra específica si tengo una muestra específica entonces lo que voy a hacer es lo siguiente entonces voy a importar el dataset con un red CSV luego de que importo el dataset voy a tomar la columna que se llama hora y la columna que se llama hora empieza en uno por un tema de cómo se registra en el sistema pero la hora uno en realidad es la hora cero que nosotros conocemos por eso le resto el menos uno para que la primera hora sea cero y no sea uno es simplemente un ajuste de etiquetas y ya esto lo voy a llamar ahora luego el periodo lo que voy a hacer es lo siguiente voy a combinar una columna que se llama fecha la voy a combinar con la columna de hora la voy a volver string y esto se va a hacer digamos una serie una variable que es una una variable que es de tiempo que va a ser por hora eso es lo único que hago ya está aquí tengo aquí tengo mi información entonces tengo estos nodos cada una de las columnas son precios en un nodo ahorita lo analizamos y lo que tengo al final es el periodo entonces por ejemplo aquí tengo en diciembre de 2023 el 1 de diciembre de 2023 a las a las cero horas el precio por ejemplo que se estaba pagando en el nodo digamos identificado con este número era 841 pesos por megawatt hora luego el precio que se estaba pagando en este otro nodo son 308 entonces noten la diferencia para la misma hora para un mismo tipo de bien que en este caso es megawatt generado se pagan cosas distintas o sea hay nodos que pagan hasta casi 1800 y hay nodos que pagan 300 entonces esto sí es como bueno a mí cuando yo lo descubrí me pareció fascinante por la variabilidad que tienen en los precios ¿no? entonces si hay algo tan complicado como analizar mercados financieros debe ser eso es lo que trato de decir ¿vale? bien entonces aquí tengo ejemplos muy sencillos bien ahora veamos cómo se ven los últimos datos que es más o menos lo mismo igual por ejemplo para 2024 el 31 de enero del 2024 es más o menos todos los precios para el mismo nodo observen cómo es que de hecho este nodo ha sido muy barato 400 400 pesos este nodo es muy barato quién sabe quién sea debe ser un nodo ahí tal vez donde hay una central eólica porque para que se sostenga debería ser alguien que casi no tiene costos variables y las únicas que son estas son las fotovoltaicas y las eólicas las más caras son este las que consumen combustóleo o carbón son las más caras de hecho en el mundo este luego le siguen las que utilizan gas natural luego le siguen ya todas las demás son de energías limpias más baratas en general ¿vale? entonces en general esa es una de las críticas que le ha hecho mucho a este gobierno si aumentara más el uso de energías limpias que son más baratas en general tal vez a lo mejor deberíamos pagar menos de nuestro requisito ¿no? pero no hay una especie de amor por los fósiles no sé por qué pero bueno bien ¿duras sobre el data set? para la región ¿a qué te refieres con la región? ¿el de arriba? ¿te refieres a que si este código que está aquí dice alguna alguna indicador de la hora? ¿te refieres lo que dice es que esto es lo que el CENACE le pagó a las 7 de la noche por un megawatt y eso es lo que le pagó a las 8 de la noche a las 9 a las 10 y hasta las 11 sí pero en 2023 si te fijas esto es de 2024 sí si no lo tienes así puede haber cambios así abruptos de hecho ahorita vamos a ver unos ejemplos ¿vale? bien ¿dudas con el data set? ok bien luego simplemente lo que voy a hacer aquí es volver una lista de nodos estos son todos los nodos que yo tengo y no solamente vuelvo una lista porque lo que voy a hacer es un muestrero aleatorio para hacer unos grazos es básicamente para eso lo hago entonces hagamos un plot inicial este plot que está aquí lo único que hace es esto es toma toma de la lista de nodos toma los primeros 5 y los grafica ¿no? entonces háganle cuenta que toma de esta lista que tengo aquí toma los primeros 5 1, 2, 3, 4 estos 5 nodos y los va a graficar sus precios este y bueno ya una vez que los grafica se ven así entonces anoten este nodo el amarillo por ahí del ¿qué será? esto es 2024 junio bueno sí de mayo tal vez junio este nodo tiene unas cosas explosivas no debe este debe ser un nodo tal vez en la pelín pero no febrero ah no sí tú tienes razón esto es enero qué raro ¿qué será? en diciembre se consume mucha electricidad vamos a decir a finales de enero en invierno no sé qué sea ¿qué? ¿calefacción entonces? sí tal vez ¿verdad? sí en febrero no no lo sabía eso es como vivo aquí he estado bastante caluros ahora ok vale bien entonces bien ¿tú las planetas con qué estamos haciendo aquí? ¿no? vale ok bien entonces ya está entonces la pregunta que nos surge es estos que comportan como un clúster al menos está junto quizás ¿no? porque tienen estos incrementos que siguen más o menos salvo el amarillo que se ve que es una casa flyer ¿no? o sea este sí se ve que vive en otro en otro planeta paralelo es el mismo país pero en este sí se cobra muchísimo ¿no? por ejemplo o sea en este el cenazo se ha pagado hasta 5 mil pesos por un megawatt cuando en otros puntos ha pagado menos de mil pesos casi siempre ¿no? ok entonces ah bueno ¿por qué es importante esto? porque cuando se planeó el sistema aquí lo que se pensaba era que estas señales del mercado lo que iban a hacer es generar inversión es decir aquí a lo que se aspiraba era que todos se comportaran como dice la teoría económica es que donde viéramos que los precios incrementan significativamente fuera atractivo para nuevos inversionistas ¿sí? es decir tal vez la zona de este nodo debería atraer a otros inversionistas porque ahí es donde se paga más por la necesidad hasta un punto en el cual este ya no fuera rentable que otra empresa se conectara en este nodo ¿no? y cambiara un poco la idea ¿no? de teoría económica que queda detrás agrupemos ¿no? lo que voy a hacer voy a tomar mi orquesto de series de tiempo lo voy a con esta T que tengo aquí indicada lo que estoy haciendo lo voy a transponer entonces tengo un color en algunos nodos los voy a volver fila y una vez que hago esto ya lo guardo en un array de un pile que es este entonces tengo puros precios entonces y voy a utilizar un modelo entonces de Camin entonces el algoritmo de Camin que sigo aquí es más o menos parecido al que ya hice anteriormente que fue inicio arbitrariamente con clusters entonces voy a iniciar con dos clusters arbitrariamente y voy a hacer mi modelo ya lo ejecuto esos modelos ya se tardan muchísimo más entonces solo voy a ejecutar esto y el otro lo dejamos corriente entonces y también puedo calcular la inercia y luego voy a hacer este mismo y voy a buscar el ah ching bueno aquí tengo un error pero y voy a usar la misma idea que es utilizar una gráfica de codo para identificar cuántos son los nodos óptimos perdón los clusters óptimos que voy a definir en este caso entonces tal vez un cluster óptimo debería ser este o este yo pienso que tal vez este de acá abajo debería ser el más el más adecuado vale entonces estoy hablando que tal vez siete debería ser el número óptimo de clusters que deberíamos hacer pero vamos a probar diferentes escenarios entonces voy a generar este se va a tardar un rato entonces este déjenlo ahí y ahora la chacaba no es cierto pero sí sí se va a tardar un rato si lo van ejecutando ejecútenlo después de ver el resultado porque este va a tardar un rato entonces lo que voy a hacer es generar uno de siete nodos este y bueno y al final lo que voy a hacer es predecir las etiquetas es decir tomo el modelo que haya yo generado arriba le aplico sobre los datos y lo que tengo aquí es reetiquetado de cada uno de los puntos por ejemplo el nodo uno lo que me dice es que hace clúster con el nodo tres con el nodo cuatro ¿sí? el nodo dos hace clúster con este nodo y con este otro nodo y con este otro nodo ¿sí? entonces las etiquetas son los que hacen grupos ¿vale? ¿duras hasta aquí? ¿hace este planteamiento? sí sí claro lo que quiere decir esto es que el nodo uno este el primer nodo hace clúster con el nodo tres y con el nodo cuatro y con todo lo que tienen uno son los mismos clúster ¿vale? ¿sí? entonces lo ejecuto este voy a volver este agrego de la matriz X y voy a hacer un muestro aleatorio esto es lo que tengo aquí voy a mostrar aleatoriamente siete nodos distintos dentro del dataset y voy a ver ¿por qué los voy a mostrar? porque voy a tomar siete nodos que tengan cada una de las siete etiquetas distintas que tienen afignadas y voy a tomar uno solo para que veamos cómo es que se ven distintos y entonces aquí se ven los gráficos uy déjenme hacerlo un poco más pequeño esto no más un poquito menos cada uno de estos es un clúster distinto entonces aquí tengo en la primera gráfica tengo un ejemplo de uno de los nodos que son del grupo uno en la segunda gráfica tengo uno de los nodos que son del grupo dos y así sucesivamente hasta el último que es uno de los nodos del grupo siete entonces noten cómo si se ven las diferencias por ejemplo los que son el azul que es el primero son nodos que tienen que tuvieron como incrementos de precios en los eneros por ejemplo el nodo veíganme las diferencias porque noten todos tienen en enero pero noten por ejemplo el uno, dos, tres, cuatro, cinco el cinco es el más estable de todos entonces habría que ver si están estos nodos si tienen alguna correlación con si están ubicados en alguna zona geográfica de Cachilic tal vez en una zona industrial y donde a la mejor hay muchísima competencia de generación entonces por eso los precios son muy estables porque en la medida que alguien quiere incrementar el precio parece que alguien está dispuesto a ofertar la especialidad y por ejemplo los que son de la categoría 6 ahí sí se ve que hay casos en los que en el enero del 2023 llegaron a niveles altísimos de precios pero en enero del 2024 ya no entonces tal vez habría que ver si aquí hubo entrada de generadores que impide que ahora el comportamiento de precios sea tan explosivo y en el nodo 3 por ejemplo está ocurriendo lo inverso era una zona en la cual los precios no eran tan explosivos y se volvieron muy explosivos entonces tal vez viviéramos la historia en el futuro perdón si hubiera una historia que ocurre en el 2024 que no la tenemos todavía lo que me refiero es que si al final lo hicimos atroviéramos la historia y a veces que entró alguien tal vez ¿Duro? ¿Comentario? no ok y al final lo único que voy a hacer es generar a mostrar los grupos así se verían lo único que puedo hacer es simplemente puedo exportar mi data set con los los etiquetados y puedo analizar lo que yo quiero ¿vale? bien ¿duro? ¿comentario? ok muy muy bien muy